Bienvenidos y bienvenidas a este video que es parte de una serie de videos que se llama Tips Cone on. Soy Colin Andrews, tu asesor educativo en la comisión Fulbright y hoy vamos a estar hablando del perfil requerido para aplicar a la beca Huber H. Humphrey. Les voy a contarles del perfil requerido para la beca y también el perfil deseado para la beca Huber H. Humphrey. Empezando con el perfil requerido, es necesario que los candidatos cumplen con cinco diferentes componentes. Lo primero es que son profesionales. Esto significa que tienen un título universitario profesional de pregrado, por lo menos. El segundo área es que tienen experiencia vasta profesional. Esto significa que los candidatos deben tener un mínimo de cinco años de experiencia profesional sustancial al tiempo completo y también vinculación laboral vigente. También es necesario que los candidatos son líderes que llevan cualidades de liderazgo demostradas y una trayectoria de servicio pública para sus comunidades. Que tienen un manejo de inglés que es intermedio hasta avanzado, o sea que es equivalente al nivel B1 en el Common European Language Reference. Y esto lo certifica a través de uno de los tres exámenes que aceptamos para la convocatoria, que es el TOEFL IBT, TOEFL ITP, de los IELTS académicos. Y también que la beca para el candidato es una oportunidad que no han tenido antes, que tienen experiencia previa, limitada o nula en los Estados Unidos. Voy a hablar un poquito más acerca de la experiencia profesional, cómo se manifiestan. Ya están nuestros términos de referencia. Es necesario que los candidatos son profesionales que se encuentran en una etapa media o avanzada de su trayectoria profesional. Por eso, deberían mostrar que han tenido un mínimo de cinco años de experiencia en el área a que aplican dentro del marco de la beca Hubert National. Una pregunta que recibimos mucho es si profesionales académicos pueden aplicar. Y aquí es un poquito complicado porque profesionales con cargos exclusivamente académicos, como profesores, investigadores, científicos, no son elegibles para este beca con algunas excepciones. Gente que trabajan en funciones administrativas en instituciones académicas o profesores que aplican o académicos que aplican en áreas de enseñanza de inglés como lenguaje extranjero o educación. Prevención, prevención, prevención y tratamiento de abuso de drogas. Entonces, estos son las excepciones, pero en general no son elegibles profesionales con cargos exclusivamente académicos. Sin embargo, casi todos los otros programas que ofrecemos en la comisión Fulbright sí son dirigidos a profesionales académicos. Ahora les voy a contar un poquito más allá de perfil requerido para destacar algunos de los elementos más desallados para un perfil del candidato aplicando a la beca Hubert National. Entonces, estamos buscando candidatos que tienen un alto compromiso de servicio público y destacadas habilidades de liderazgo que se representa a través de sus ensayos y también a través de su sede. Que son capaces de trabajar creativamente y que son autosuficientes mientras están dispuestos a trabajar. cooperativamente como parte de un equipo que son flexibles y están dispuestos a aprender, que se pueden adaptar a vivir en el extranjero. Que algunas de las universidades están en ciudades muy urbanas, otras son partes más rurales, diferentes regiones de los Estados Unidos. Entonces, es importante mostrar como adaptabilidad y que demuestran claramente como madurez, confiabilidad, integridad y profesionalismo. Sobre todo, estamos buscando candidatos que tienen mucho promeso para tener un impacto en Colombia y que tienen un alto nivel de compromiso al servicio público para sus comunidades en Colombia y por todo el país. El perfil ideal para un candidato a la beca Hubert H. Humphrey incluiría servicio público y una visión bien desarrollada de cómo el programa de Hubert H. Humphrey les permita servir a sus comunidades. Esto fue tips para el perfil requerido y el perfil deseado para poder aplicar a la beca Hubert H. Humphrey. Si tienen dudas o preguntas, siempre nos pueden escribir en consejería arroba fulbright.edu.co y les recomiendo seguirnos en redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube para más información sobre las actividades que estamos haciendo en la Comisión Fulbright. Espero que esta información fue útil para ustedes. Muchas gracias por ver este video y que tengan lindo día.